Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que es genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 15 de nuestra serie de mods donde estamos jugando al pack de mods de All The Mods VulcanoBlock y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde estuvimos construyendo este reactor nuclear del mod Big Reactors y ahora mismo pues tenemos una producción decente de energía para el punto de la partida en el que estamos y una vez tenemos mejorada la energía nos queda mejorar dos cositas una, la transferencia de energía, para eso vamos a utilizar el mod del Flux Network que nos permite transportar energía sin cables inalámbricamente por nuestra base y la segunda cosa que tenemos que mejorar es mejorar el almacenamiento de energía porque ahora mismo tengo este Energy Cube que me cabe en 102 millones de FE pero claro, esto no es suficiente, o sea, necesito algo más y para ello vamos a estar haciendo los Induction Matrix del Mechanics así que vamos a ello y lo primero que vamos a hacer en este episodio es empezar con el Induction Matrix del Mechanics y este Induction Matrix que vamos a hacer, este es el más básico, es 3,20 GBF e imagino que podré hacer más altos ¿vale? simplemente cambiará un poquito los materiales, vamos a intentar hacer el más alto que pueda vamos a automatizar todo el proceso al máximo para poder hacer esto muy rápido pero si llegamos a este, al Ultimate Induction Cell vamos a tener un almacenamiento increíble para hacer el Induction Matrix vamos a necesitar Induction Casing, los Induction Port y necesitamos un Cell, sea del tier que sea y un Provider, sea del tier que sea vamos a empezar con los Induction Casing que esto es lo que más voy a necesitar y para ello voy a necesitar hacer este crafteo pero como lo voy a tener que hacer varias veces pues ya sabéis, vamos a automatizarlo automatizamos esto por aquí, después cosas que no sepa el sistema, el acero vale, para el acero creo que voy a necesitar hacer otra receta porque esto de aquí, Crusher del Mechanics no el acero lo voy a tener que hacer manualmente porque claro, necesito el martillete este y es un poco más complicado vale, el acero lo tendré que hacer manualmente pero por ahora esto si lo puedo automatizar y esto también lo puedo automatizar el Energy Tablet, vale, el Energy Tablet va a necesitar los Infusetal y aquí es donde va a venir un poquito el meneo porque yo ahora podría hacer así vale, y claro, o sea, necesitas creo que uno de Reston para hacer o sea, es que espérate, primero hay que saber que necesita esto y nos venimos aquí al Basic Infusing Factory creo que necesitas dos, creo que son 20 por cada uno vamos a comprobarlo, vale, aquí lo vamos a ver ah, pues no, son 10 por cada uno y bueno, aquí ahora es cuando viene lo que hay que tener en cuenta ¿por qué esta máquina no está absorbiendo? vale, porque esto no tiene configurado que es salida aquí viene lo que hay que tener en cuenta queremos ser lo más efectivos posible entonces vamos a estar haciendo tabletas de Reston, vale lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que craftear la Reston enriquecida Reston Enriched y esto no sé cuánto te daba también tenemos que comprobar para cuánto te da la Reston enriquecida entonces, esto por aquí te da 80 vale, entonces, la cosa está en lo siguiente vamos a tener que venir aquí vamos a tener primero que enseñarle el tema de la Reston enriquecida vamos a decirle que en un Enrichment Chamber esto equivale a esto y esto lo ponemos por aquí vamos a necesitar otro la Enrichment Chamber es esto, ¿verdad? sí, vamos a necesitar otro Pattern Provider y ahora atención a la jugada vendremos a la Enrichment Chamber la conectamos al sistema a esto le decimos la receta de las Pattern, vale y vamos a hacerlo de 8 en 8, vale para ser los máximos efectivos posibles entonces, volvemos a la Infused Alloy y vamos a enseñar a esto vamos a enseñar al sistema a hacerla pero le vamos a decir le vamos a decir que me traiga 8 de hierro espérate, a ver si puedo ponerlo así vale, le vamos a decir que me traiga 8 de hierro le vamos a decir que me traiga un Enriched Reston aquí lo tendría y vale, el resultado Enriched Reston más 8 de Iron equivale a 8 Infused Alloy vamos a hacer esto así para que la recea sea exacta entonces, esto lo pondríamos en el Basic Infusing Factory este por aquí después, este lo ponemos en el normal y este también va en el normal y espérate porque estos 8 que me he dejado de aquí los tengo que hacer, vale porque aquí, recordad que le hemos puesto el tema de la Reston para hacer la prueba entonces, la pregunta ¿por qué lo estoy haciendo de 8 en 8? estoy haciéndolo de 8 en 8 para que cuando tú le mandes a hacer Infused Alloy lo primero que haga es enviarte uno de Reston aquí convertirte en Reston Enriquecida después la Reston Enriquecida te la trae aquí más 8 de Iron Ingot que es lo exacto y tendremos doble beneficio por una parte, estaremos aprovechando mejor el tema de la Reston al hacerla enriquecida y por otra parte, haremos la cantidad exacta para que esta máquina se quede vacía por si acaso después tendremos que hacer algún crafteo que requiere, por ejemplo, poner diamante aquí porque ya sabéis, que si aquí hay Reston no le puedes poner otro material como diamante, etc. entonces, vamos a comprobar esto vamos a pensar que quiero craftear por ejemplo, 10 si quiero craftear 10, me va a hacer 16 lo vamos a ver ahora mismo y me va a hacer 2 Reston Enriquecida y me va a enviar 16 de hierro al tema del Enrichment vale, lo vais a ver aquí veis, 16 le doy a Start vamos a venir aquí rápidamente para ver el proceso veis, me está enriqueciendo Reston lo primero que me va a hacer es enriquecerme la Reston y cuando tengamos esta Reston enriquecida ahí está se la va a llevar perfecto y me la va a traer aquí junto con el hierro al menos esa es la intención, ¿no? debería vale, algo está saliendo mal el Input es por arriba pero el Input es por arriba para el rojo vamos a tener que decirle que para el amarillo también vale, ese es el fallo que estamos teniendo entonces aquí se me está liando porque al parecer no le puedo meter dos cosas por el mismo sitio claro, es que aquí hay dos colores diferentes veis, el rojo y el amarillo voy a tener que utilizar dos Pattern Provider para esto aquí ya se me lía vale, atención porque he estado pensando algo y esto puede funcionar vamos a ponerle aquí la solución para pros voy a poner el Pattern Provider justo arriba de un cofre vale, entonces le ponemos la receta a esto el Pattern Provider básicamente lo que hace es traer los materiales que necesita la receta entonces en vez de traerlos a la máquina los traerá al cofre entonces cuando nosotros le pongamos la receta me traerá el hierro más la Infused Alloy aquí a este cofre entonces mediante tuberías le vamos a decir que por aquí quiero que sea una salida uy cuidado, espérate espérate que lo he girado lo que os decía le voy a decir que una entrada es por el top y le voy a decir que otra entrada la amarilla va a ser pues yo que sé por la derecha vale, vamos a meterle el extra por la derecha entonces si yo pongo esto aquí y pongo esto por aquí y aquí lo hago para que no se una y a esto le pongo salida cuando llegue aquí el hierro y lo otro el hierro pasará aquí porque es su lugar y el otro en Richerreston pasará por la derecha aquí que es su lugar ya que lo tenemos bien configurado entonces vamos a ver si esto es así yo creo que sí, yo creo que esto ya no puede fallar entonces esto de aquí por cierto ahora cuando tengamos que poner las Pattern aquí me saldrá cofre vale, no me va a salir Basic Infusion Factory porque ya no está conectado a la Infusion Factory ahora está conectado a un cofre pero esto debería funcionar vamos a craftear por ejemplo 10 que son esto y ahora, espérate vamos a comprobar que todo esté bien vale, esto ya está funcionando ¿veis? facilito me ha puesto aquí todo me ha puesto aquí toda la Reston y ahora se están creando los 16 vale, imagino vale, sí, me lo ha traído todo vamos a esperar a que se haga el proceso para comprobar que todo esté bien y bueno, vuelvo a repetir por si alguien no se ha quedado con la copla de lo que acabo de hacer he puesto este sistema así porque en estas máquinas no puedes poner lo que es el material más lo que es el ¿cómo se llamaba aquí? lo que es el extra no puedes poner el material y el extra por el mismo sitio de la máquina tienes que ponerlo por dos sitios diferentes entonces si lo queremos automatizar lo que tenemos que hacer es traer las cosas del Pattern Provider a un cofre y del cofre sacarlo por dos lugares y ahora si venimos al sistema deberíamos tener 16 infus etaloid y el status esto o sea, el proceso debería salir como acabado vale, perfecto hemos solucionado el problema una vez con este proceso automatizado ya podemos continuar y vamos a hacer el acero el acero ya os he dicho que lo voy a hacer manual por ahora porque necesitamos el martillete pensaba que no iba a necesitar el martillete más pero fijaos que sí entonces vamos a hacer todo lo que me dé el martillo vamos a hacer dos stacks y pico espérate, lo he metido y lo necesito steel vamos a quemar este acero rápidamente aquí a ver, tú quémate y ahora en teoría ya podría hacerme unas cuantas induction casing ¿no? a ver, vamos a hacernos 30 por ejemplo vale, 32 maravilloso a ver, la induction casing es la base de todo ahora lo que necesitamos es hacer dos puertos uno para entrada de energía y otro para salida de energía para ello vamos a tener que hacer elite control circuit que para ello necesitamos reinforced alloy esto lo podemos empezar a automatizar ya ¿vale? vamos a hacer mismo proceso que lo que hemos hecho antes aquí nos está diciendo que cada infuse alloy necesita 20 milibuckets para hacerse o sea que el proceso va a ser el mismo vamos a tener que enviar diamante a que se a que se enriquezca vamos a tener primero que enseñarle este crafteo el enriche diamond esto por aquí vamos a hacerlo en el proceso esto por aquí esto por aquí y esto por aquí ¿vale? esto va a ser el primer proceso vale, entonces vamos a venir aquí a la máquina al enrichment chamber y le vamos a decir que uno de diamante equivale a uno de diamante enriquecido así que para hacer un reinforced alloy vamos a necesitar un diamante enriquecido y vamos a necesitar cuatro infuse talloy ¿cuatro por qué? porque cada uno gasta 20 milibuckets y un de estos te da 80 ¿vale? entonces te da para cuatro infuse talloy vamos a poner un, dos, tres y cuatro perfecto y el resultado el resultado no es uno sino que son cuatro ¿vale? tienes que poner el crafteo exacto si no se te va a liar y esto lo enviamos al cofre donde se están haciendo estas cosas entonces vamos a comprobar que esto está funcionando bien reenfoce talloy tengo unas cuantas pero vamos a hacer por ejemplo 30 más y ya estamos con los fantasmitas vamos a comprobar que todo está yendo perfectamente por aquí ¿vale? ¿veis? ha venido el diamante han venido las infuse talloy y se está haciendo el proceso estas máquinas hay que acelerarlas lo sé porque aún son muy lentas pero lo primero que quiero hacer es que funcionen perfectamente una vez sepa que funcionan perfectamente ya podemos acelerarlas y hacer esto un poquito más rápido estoy esperando para ver si esto lo he hecho bien y nos quedamos aquí a cero de esencia de esta de diamante vale, perfecto tenemos 40 milibuckets quedan dos esto está perfectamente calculado cuando se acaben estos dos vacío perfecto vale otro proceso más completado ahora ¿qué necesitábamos? para esto necesitamos el Elite Control Circuit estos ya los tenemos automatizados ahora necesitaríamos automatizar esto que por cierto esto es un crafteo normal vamos a ponerlo esto por aquí esto por aquí esto es un crafteo normal por lo que va a tener que ir aquí a los Molecular Assemblers pero pero esto de aquí es otro proceso ¿y cómo se hace este proceso? pues este proceso se hace con Osmium y cada uno necesita 20 milibuckets o sea este también es 4 en vez de 8 a este proceso le vamos a decir que 1 de enrique de reston enriquecida más 4 de Osmium que los voy a poner ahora mismo el resultado van a ser 4 Basic Control Circuit vamos a pillar los Control Circuit me dejará hacerlo así espérate no tengo que tener un ah mira si espérate tengo aquí vale pues 1, 2, 3 y 4 vale entonces 1 de reston enriquecida más 4 de Osmium Ingot me da 4 Basic Control Circuit esto lo ponemos aquí y esto lo enviamos aquí al chest vale entonces vamos a probarlo otra vez esto crafteame 20 perfecto vamos a comprobar que todo se esté haciendo bien sé que compruebo mucho las cosas pero es que ya habéis visto que esto se te puede liar en cualquier momento vale me está haciendo las plaquitas de reston una vez las tenga las enviará aquí más el Osmium y ya estáis viendo que esto funciona perfectamente me quedo más tranquilo una vez completado el proceso ya estáis viendo que tenemos aquí nuestros 20 Basic Control Circuit esto de las automatizaciones al principio es un poco tedioso pero cuando las tienes completadas esto es lo más cómodo del mundo voy a necesitar por ciento más pater porque ya me las he acabado crafteame 20 por aquí y con estas 20 tenemos para un ratito más vale entonces ¿por dónde nos habíamos quedado? por aquí Induction Port no sé si había hecho el crafteo del Induction Port creo que no pero ya lo tengo hecho y otro crafteo que no he hecho es el del Elite Control Circuit que o sí no vale he hecho el del del circuit normal y ¿qué más me faltaría? creo que ya lo tengo todo ¿verdad? o sea si yo ahora me quiero hacer dos Induction Port vamos a hacernos dos ¿puedo? vale pues nada pues esto tenemos los materiales va a empezar a hacerlo todo voy a meter esto por cierto antes para que no tenga que craftear tantas cosas y ahora lo dicho vamos a hacernos dos Induction Port Next Start y ya estaría perfecto vale por cierto como me he quedado aquí sin espacio voy a poner tres Molecular Assembler más y tres Pattern Provider más tenemos Induction Casing y tenemos los Induction Port y ahora toca los Basic Induction Cell vale vamos a empezar vamos a empezar con el autocrafteo de esto vamos a ponerlo directamente ya por aquí y vamos a ver qué necesito para cada cosa vale necesito un Basic Energy Cube este es el básico más el Lithium Dust ah claro ya estábamos con el Lithium Dust no me acordaba de esto vale en All The Mochocho el Lithium este hice el del Mechanics que para ello era el del Desconcentrating tenías que hacer la máquina esta desconcentradora y con el Desconcentrating este espérate a ver si lo encuentro necesitabas este si el Lithium Líquido que para esto tienes que construir la Thermal Evaporation Plant que esto es 18 alturas esto es una máquina que gasta muchos materiales entonces he estado pensando yo esto también te deja hacerlo por esto por el Mod del Alchemistry y necesitas 16 de Lithium en un Compactor para hacer un Lithium Dust entonces 16 los puedes conseguir en un Fission Controller con esta receta de aquí en teoría utilizas uno de carbón y lo puedes transformar en dos de Lithium y el carbón lo consigues en el en el Disolver en el Disolver con Coal Dust no Carbon Dust vale no no espérate el Lithium el Litio lo puedes conseguir en el Disolver disolviendo Endstone te da un 14.01 los Bricks de Endstone pero he estado viendo también que puedes vale es lo mismo con la Endstone entonces vale vamos a necesitar un Disolver si o si esto como se hace pistones no se que no se cuantos Magma Block para los Magma Block Magma Cream el Magma Cream se hace bastante fácil para el Magma Cream necesitas Slime que tengo por aquí y necesitas Blaze Powder vale entonces voy a necesitar creo que son 8 perfecto y con estos 2 o sea con estos 8 hago 2 Magma Blocks vale maravilloso esto por aquí me falta un pistón que lo vamos a craftear en un segundo y con esto ya tendríamos el Disolver esto necesitaba energía o yo lo puedo poner aquí simplemente y ya está vale si esto necesita energía vale pues espérate vamos a buscar vamos a buscarle un lugar a ver vamos a ponerlo aquí en la zona del Mechanics provisionalmente vamos a ver por donde pasa este cable pues mira justo por aquí pasa este cable vale pues fíjate esto por aquí y esto por aquí vale ya tendríamos el Disolver con energía ahora lo que necesitamos es hacer Endstone para la Endstone como se hacía esto creo que podía hacerlo fácil Endstone creo que era espérate no me acuerdo de la receta era Glowstone más Lava pues vamos a pillar unos cuantos stacks de Glowstone vamos a venir aquí a la zona de Lava era este en la Endstone no era este vale entonces ponemos Glowstone en esto de aquí y fijaos me está haciendo continuamente Endstone y ahora con esta Endstone venimos aquí al Disolver y aquí debería estar empezando a producir litio vale aquí me va a producir muchas cosas sílico o sea dióxido de sílico no sé cuántos tiene un 14% de posibilidades de darme litio o sea que igual esto tarda un poquito vale aquí me ha dado mi primer mi primer ítem de litium pero claro esto voy a necesitar mucha Endstone para muy poquito litium y la Glowstone que tengo ahora mismo es un poquito limitada o sea que igual vamos a tener que buscar otra manera de hacer el litio vale con la Endstone no me gusta la manera de hacerlo vamos a probar otra cosa vamos a venir por el tema de que con uno de carbon te da dos de litium esto te da carbon el grafito vale ya decía yo yo digo por qué por qué el coal no me da no me da carbon vale entonces tú pasas el coal por el disolver y te da grafito y después se supone que vuelves a pasar este grafito y te da carbon vale 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 ya lo entiendo vale entonces atención porque se supone que ahora necesitamos un fission control chamber que esto es así necesito cristal y necesito dos reactor clashing que para esto platinum vale yo platinum tengo verdad vale te doy 18.000 no hay ningún tipo de problema vamos a hacer esto por ahora sí sé que estoy perdiendo materiales y que lo puedo crucear y que todo lo que tú quieras pero vamos a hacerlo rapidito me interesa hacer esto rapidito y también necesitaba cristal no a ver glass tú por aquí crafteame cristal perfecto y con esto diría yo que ya me puedo craftear el fission controller no vale los reactor estos tal y cual espero que no sea un multiblock espero que no me la esté liando esto esto por aquí esto por aquí y esto por aquí espero que esta máquina funcione ya en sí no esto va a ser un multibloque esto va a ser un multibloque me lo estoy viendo pero vamos de cabeza vale a ver atención efectivamente esto es un multibloque he estado por aquí un ratito preparando otra plataforma aquí y me hacen una plataforma del del alchemistry vale del mod de este alchemistry porque este no lo utilizamos en la serie pasada y en esta pues vamos a utilizarlo para algunas cositas como por ejemplo esto vale para el fission fission chamber por lo que he visto necesitas hacer una especie de 5x5 entonces 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 esto sería así y así vale esto tiene que ir relleno vale este no y después tenemos que hacer las paredes de 5 de alto también o sea que son 1 2 3 4 y 5 todo esto lo rellenaríamos por arriba vale tendríamos que rellenar todo el techo tendríamos que rellenar todas las paredes y el centro el centro a hueco menos estos 3 bloques de aquí por lo que tengo entendido pero estos 3 bloques no son del material que acabo de poner vale ahora mismo estoy poniendo reactor casing que es el material que te tienes que craftear pero los 3 bloques centrales van de fission core si no si no estoy mal entendido o sea por ahora a ver espérate por ahora lo voy a dejar así no creo que funcione pero esto en teoría lo pones aquí vale y le clicas y ahora mismo no me deja clicarle pero porque estos 3 bloques están mal puestos vale vamos a intentar hacer el tema de los de los fission core pero por lo que he estado viendo necesitas itrium ingot y para el itrium ingot la única manera viable que estoy viendo vale estoy pasando por aquí y todo es quemar el itrium dust este y para el itrium dust lo podemos hacer en un compactor y si no queremos hacer estas máquinas nos va a tocar ya estamos con el fantasmita nos va a tocar hacer en un disolver nos va a tocar disolver deep slate vale da igual cualquier tipo de deep slate por lo que estoy viendo te sirve la deep slate normal lo que pasa es que el itrium es un 1.32% o sea que voy a estar voy a tener que pasar muchísima deep slate otra cosa yo no se como se hace la deep slate también te lo digo a ver por lo que estoy viendo la manera mas asequible ahora mismo que tengo es utilizar un combiner con silicon dioxide que esto es lo que hemos conseguido antes pasando la endstone pero imagino que habrá imagino que habrá mas recetas que me lo den o es que al final me va a tocar hacer mas endstone al final es que me va a tocar hacer mas endstone olvidarme de tonterias y tal pero bueno me hace gracia este mod quiero quiero aprender un poquito mas de este mod asi que vamos a intentar hacerlo con la manera de este mod vamos a pillar esto de aqui vamos a pillar tambien el tema de la energia y voy a hacerme esta voy a hacerme esta plataforma de este mod entonces disolver por aqui voy a ponerme un cofre tambien a ver cofre doble por ahora para poner estas cosas de aqui ya las iré metiendo en el sistema pero por ahora para entender el mod vale vamos a necesitar silicon dioxide y mas cositas a ver lo primero traer energia por aqui y ya tenemos el disolver con energia ahora necesitaríamos un combiner vamos a hacerlo rapidamente no se que materiales necesito para esto ya veras necesitar cosas que no tengo vale no lo tengo todo madre mia madre mia lo que me esta costando esto a ver que a ti te vamos a poner por ejemplo aqui vamos a dejar uno despacio vale esto por aqui y esto vale aqui le metes los materiales y te da y te da el resultado ay 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 y ahora hemos quedado que para la deep slate necesitamos silicon dioxide que bueno el silicon dioxide a ver con el disolver puedes hacerlo con 123 objetos osea puedes hacerlo con muchas cosas mira con granito imagino que con piedra se podrá hacer voy a buscar el mas facil mira este por ejemplo es con cristal con cristal te dan 4 esto esta muy bien imagino que con arena tambien servirá bueno mira espérate que sorpresa con la amatista me dan 2 de los objetos que necesito porque necesito el silicon dioxide y el hierro solo necesitaría aluminum ojo pues la amatista ahora mismo se ha convertido en mi mejor opción y bueno para el tema del aluminum creo que la mejor opción va a ser esta por ejemplo aluminum dust me da 16 basicamente imagino que con el lingote tambien te servirá pero con el dust mejor porque es que no lo tienes ni que quemar vale el lingote tambien te da 16 vale pues entonces aluminum dust y amatista y esto me viene muy bien porque la amatista la verdad la tengo muerta de risa y me va a servir por lo menos para darle un poquito una salida a la amatista que tengo acumulada así que vamos a ver primero vamos a hacer esto de forma sencilla y después ya lo automatizamos vale porque esto se puede automatizar imagino que fácil vale con cables de estos y filtros lo automatizaremos por ahora vamos a pillar amatista y aluminum dust mira fíjate tengo 48 pero esto esto lo automatizaré para conseguir más en principio vamos a ver si podemos progresar vendríamos aquí al disolver vamos a procesar primero por ejemplo el aluminum de hecho espérate porque empiezan las automatizaciones voy a hacerme por aquí un poquito más de magma cream vamos a hacernos otro disolver esto era así necesito dos de estos disolver por aquí y lo vamos a poner al lado de este y le saco por ejemplo corriente por aquí vale y ponemos este disolver aquí y a ver a ver si yo puedo hacer esto fácil ponemos tubería por aquí conectamos y esto ya va a empezar a pasar material espérate donde tengo esto vale vale esto empieza a pasar material pero imagino que se llenarán los cuatro huecos como puedo cancelar un hueco bueno no sé espérate a ver si se llenan los cuatro huecos vale vale espera espera creo que esto se puede hacer mejor creo que esto se puede hacer mejor primero pones la receta que bueno es uno de aluminum después espérate vamos a transformar las amatistas vale y me dan silicon dioxide y esto entonces pongo el hierro y pongo el silicon dioxide y me hace esto y yo puedo vale vale entonces me está creando deep slate y si yo ahora lo pongo automáticamente a ver vamos a ver si así lo puedo automatizar es que si automatizo esto va a ser todo mucho más cómodo vale me interesa saber si cuando esto llegue al máximo esto también se va a llenar que espero que no vale perfecto pues vale vale ahora sacaríamos una segunda tubería desde aquí podemos incluso conectarla aquí no hace falta que la conectemos directamente aquí y ya me debería empezar a llevar todo espérate a ver la desconecto de aquí ah vale no espera que aquí no le he puesto que salida vale ahora sí vale ahora me está me está trayendo dióxido de silicon y cuando se llene imagino que empezará a traerme el otro no el hierro mira y ya se empieza a hacer esto y ahora solo tendría que poner otro cofre más vamos a craftear un cofre rápidamente vale a ver esto por aquí le sacamos tubería de salida y esto ya debería empezar a llenarse con deep slate ojo pues ojo pues con la tontería estamos creando deep slate utilizando amatista estamos utilizando amatista y eh aluminum de este que es polvo de aluminum bueno pues con esto que hemos hecho o sea con este poco aluminum que he puesto me sirve ya para crear varios bloques de deep slate vamos acabo de conseguir mi primer itrium y os explico lo que he hecho he traído por aquí dos cofres vale he automatizado el proceso como podéis ver os lo explico he traído por aquí cofres a este cofre le estoy poniendo los fragmentos de amatista la amatista se está transformando en la de silicón y en el hierro que está viniendo aquí como ya lo sabéis y por aquí he traído otro cofre por el que le voy a meter más aluminum lo que pasa es que por ahora como no necesito más lo he dejado vacío están viniendo todo aquí y se transforma en deep slate después esta deep slate la estoy sacando aquí a este cofre aunque lo podría meter directamente en este disolver pero bueno en principio se está guardando en este cofre de este cofre viene aquí directamente la deep slate y de aquí la proceso y el resultado lo saco aquí fijaos y de hecho me están dando como retorno más hierro más hierro y más silicon dioxide no sé si me están dando como retorno también a aluminum que ya estamos viendo que sí o sea podría incluso sacar otra tubería desde aquí no lo voy a hacer pero para que sepáis que podría hacerlo podría sacar una tubería de retorno volver a ponerla aquí y imagino que me sacaría solo los ítems que quiero bueno a ver en principio no voy a hacerlo en principio estos ítems me los voy a guardar los meteré en el sistema o algo podría poner aquí un ender chest pero por ahora vamos a utilizar este cofre porque quiero ver lo que me van dando ¿vale? podría poner un ender chest y mandarlo directamente al sistema podría hacer también el tema del retorno pero es que el tema de el tema de la de la amatista tengo muchísima amatista y en principio es que no le voy a dar otro uso es que es el único uso que le estoy dando a la amatista por eso porque la gaste tampoco es que pase nada eh vengo aquí pongo todos los stacks disponibles de amatista y esto que se vaya haciendo y fijaos que ya tenemos dos de itrium ¿vale? el itrium pues necesitamos 16 para hacer un dust y para para los fision cores para cada uno necesito 6 o sea serían 6 por 16 si 6 por 16 por 3 lo cual nos da un total de 288 de itrium ¿vale? o sea tengo 3 necesito 288 así que voy a dejar el capitulín por aquí me doy por satisfacción porque hemos empezado con un mod que nunca había tocado y la verdad que me parece bastante divertido hemos automatizado también el tema de los circuitos del mecanism así que para el siguiente podremos avanzar bastante más me voy a quedar entre episodios farmeando el itrium que necesito y para el siguiente capítulo empezaremos ya creando lo que necesitaba que ahora mismo ya ni recuerdo lo que era ah sí el litio ¿vale? crearemos el litio haremos la induction matrix y ya para el siguiente episodio sí que sí empezaremos también con el tema de la energía inalámbrica por la base así que me despido por aquí espero que os haya gustado para cualquier duda sugerencia o comentario tenéis la cajita abajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capitulín chao chao como va avanzando la base fijaos que cada episodio es un poquito más grande y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio